Quizá te busquen porque naciste Quizá te miran por mujer Quizá te acosen porque creciste Quizá te odien por mujer Pero no dejes de ser la niña Que abraza todo lo que hay en sí Pero no dejes de ver el mundo Como un espacio por compartir Quizá te insulten Quizá no nazcas Quizá te anulen por mujer Quizá no llegues a ser tú misma Quizá te empujen por mujer Pero no dejes de ser la niña Que abraza todo lo que hay en sí Pero no dejes de ver el mundo Como el espacio por compartir Pero no dejes de ser la niña Que abraza todo lo que hay en sí Pero no dejes de ver el mundo Como el espacio por compartir Quizá te gustan por mujer